La teoría y la realidad de la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Importantes palabras, expresidente Álvaro Furibe Vélez. En teoría, los legalizadores del uso recreativo de la droga dicen habrá menos consumo, no habrá violencia, habrá recodo de impuestos para la salud pública y habrá autorregulación. Pues bien, en la práctica, ¿qué se ve? Crea más violencia, crece el consumo de la marihuana y de otras drogas, crece el mercado ilegal y también crece la tragedia humana. Personas, habitantes de la calle en una situación infrahumana. La legalización de la droga conduce a la destrucción de la juventud, de la familia y a la erosión de los cimientos de la nación. La droga esclaviza, no es camino de libertad. La droga esclaviza, no es camino de libertad. ¡Gracias!